El ganador, quien se va a dar este trofeo en la categoría de PYME. Gracias, señora Ruth, por estar con nosotros y por hacer todo lo fácil. Le hemos pedido enseguida que se encargara de hacer este proceso. Va a hacer también un discurso en español. Ella va a hablar en español y nos apreciamos mucho. Pero antes, nos va a decir el ganador. Así que, señora Ruth, te doy el micro y nos dé a saber quién es el ganador de este segundo premio. Y el ganador es Airfall Internacional. Un aplauso muy grande para ellos, para Airfall. Muchísimas gracias, Miss Ruth. Entrega el premio en nombre de la Comisión Europea. Recordamos que mañana y durante tres días arrancan los Industry Days al nivel más alto. Y es un honor tenerla con nosotros. Entrega el premio, Miss Ruth, a los ganadores de Airfall Internacional. Os voy a pedir también que poseéis con nuestros compañeros gráficos. Gracias. Pues es momento ahora también para escuchar las palabras de los ganadores en la categoría de Pequeña y Mediana Empresa. Adelante, los ganadores de esta edición representando a Airfall Internacional. A ver, que yo me había traído chuleta, por si acaso. Bueno, gracias a la organización, porque estos premios dan una visibilidad increíble y esperamos que muchas nuevas oportunidades. Así como gracias al jurado por su reconocimiento. Enhorabuena a todos los finalistas, ya que llegar a ser finalistas ya es algo que hay que celebrar y que pone en valor el esfuerzo realizado para transformarse. Gracias a todo el equipo de Airfall y a todas las entidades de personas con discapacidad intelectual con las que trabajamos, porque es por ellos por los que estamos aquí. Y agradecer a nuestros colaboradores y aliados tecnológicos que tanto nos han aportado y enseñando en este mundo, que éramos nuevos, a pesar de estar a punto de celebrar nuestro 40 aniversario. Mencionar también a los valientes que han decidido implementar soluciones como Atenea, que es nuestra solución tecnológica, a pesar de las resistencias al cambio existentes en la mayoría de las organizaciones. Porque además de transformarte y de ser capaces de desarrollar soluciones únicas que no existen en el mercado y que son necesarias para cumplir con todo lo que se ha ido comentando a lo largo de estos días, que son la digitalización, la descarbonización, la eficiencia energética y otros muchos indicadores estratégicos, tiene que haber alguien, esos valientes, que estén dispuestos a apostar y salvar las barreras de él siempre si ha hecho así, de manera que se pueda avanzar a la velocidad necesaria. El Congreso ha cambiado de nombre y hace referencia a pymes, a estas pymes que, como nosotros, podemos aportar a las grandes empresas y a todo el mercado gran flexibilidad y agilidad con solvencia. En Airfall queremos ayudar a la industria, especialmente aquella con entornos potencialmente explosivos y complicados, a digitalizar sus instalaciones. De manera inalámbrica y nos comprometemos firmemente a hacer de ello una experiencia inolvidable. Muchas gracias. Un aplauso muy grande para los representantes de Airfall International. Señor Costas, le voy a pedir todavía que esté un ratito más conmigo para escuchar las palabras de nuestra representante.